El Hospital de San Juan de Dios, ubicado al sur de Bogotá, inicia un proceso de licitación para su restauración. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro entregó la noticia de restauración del Hospital San Juan de Dios y la restauración inmediata de dos importantes salas. Le informo a la ciudadanía que se han abierto los procesos de licitación para restaurar el Hospital San Juan de Dios de Bogotá en coordinación con la Alcaldía. La Nación comenzará con la restauración del Materno Infantil y la Casa Siberia. Continuaremos con los pabellones. La empresa de desarrollo y renovación urbana PEMP anunció que permitirá adelantar las obras de mantenimiento, por lo que se espera que este entre en funcionamiento en 2024. 17 de los 24 edificios con los que cuenta este hospital han sido catalogados como patrimonio arquitectónico de la ciudad, por lo que a través de la Ley 735 de 2022, el Hospital San Juan de Dios fue reconocido como monumento nacional y un bien de interés cultural de la nación.